Los barrios en Santa Marta dejaron en el pasado las calles empantanadas, destapadas en mal estado. Con los gobiernos del cambio, hoy la imagen es otra. Con ellos nació la idea de transformar realidades y dignificar la vida de los amargos. Fue así como durante la alcaldía de Carlos Caicedo se creó el programa más querido por la comunidad, Mi Calle, con el que logró pavimentar 13.228 metros de vía. Mi Calle ha sido lo mejor que le ha podido suceder a los barrios de Santa Marta. Pero aún faltaba mucho por hacer. Durante el periodo del gobierno 2016-2019 se dio inicio a la continuidad, logrando la pavimentación de más de 6.725 metros lineales, con una inversión que superó los 6.000 millones de pesos. En la actualidad, y bajo el liderazgo de la alcaldesa Birna Johnson, el programa Mi Calle sigue imparable. Con vías entregadas en Boulevard de las Rosas, Los Laureles, Nacho Vives, La Florida y Santa Fe. Recuperando 7.356 metros cuadrados de vía, con una inversión que supera los 2.498 millones de pesos. Hoy Mi Calle también avanza en Miguel Pinedo, en donde el cambio continúa con la construcción de vías, espacios públicos y reposición de tuberías, ratificando el compromiso de los gobiernos del cambio con la comunidad samaria. La felicidad es grande en el barrio Santa Fe, gracias a que dejamos de caminar en las calles llenas de barrios, por caminar en las calles pavimentadas, gracias a Birna Johnson y al gobierno del cambio. Nuestro propósito es continuar construyendo más calles y haciendo realidad los sueños de cada una de las familias, de disfrutar de una vía pavimentada en cada rincón de Santa Marta. Estoy en mi calle y es muy bonita que me ha quedado, y gracias a la doctora Birna. Ella llegó, fue una mandada de Dios y aquí estoy con ella. ¡Gracias!